El Maluma Claro que si, pues mira, creo que las redes sociales han ayudado mucho en lo que es la vida de un artista Y no tan solo un artista, un empresario que quiere agrandar su negocio Lo primero que piensas es las redes sociales Y ahí fue que destaque mi talento a base de los 15 años, 14 años Y personas de la industria, artistas y personas como las cuales estoy hoy día, Chris Jack, Gaby Music Me conocieron por las redes sociales y creo que fue la herramienta mayor para mí y para mi crecimiento Muchas personas a veces no se conocen y a través de una plataforma o de algún DJ Ayudan a que su carrera crezca como pasó con Bad Bunny ¿Qué tú crees que es Lunai? ¿Cómo lo ve Lunai en esto de un tren de la música? Claro que si, pues mira, como bien te dije, para mí lo primordial en un artista Y en todas las personas que quieren crecer su plataforma, su proyecto, las redes sociales Son las que te conectan con tus fanáticos Yo por ejemplo siempre estoy al día con mis fanáticos conectados haciendo live Y nada, mis números en las redes sociales son por como soy con mis fanáticos Bueno Lunai, tienes un tema nuevo que se llama soltera Ramis con Daddy Yankee, Bad Bunny ¿Ya tú estás en el lado internacional totalmente dominando? Claro que si, mira, creo que es una experiencia y una bendición De verdad, poder colaborar con artistas como Zuna, como Anuel, como Bad Bunny, como Daddy Yankee En tan poco tiempo, en tan solo un año de carrera Es algo bien grande Perdón, bien grande, verdad Siempre lo soñé, desde muy pequeño lo soñé Y que se esté dando ahora es un ejemplo para todos los jóvenes De que perseveren y de perseverancia De que nunca se rindan y dejen todo en las manos de Dios Tú eres, tienes muchas fanáticas Lunai, subimos unas fotos tuyas en redes sociales y las mujeres comentando ¿Cómo tú te haces el día a día salir a la calle? Claro que si, pues mira, me mantengo siempre en mi casa Me gusta estar en mi casa, obviamente, como tengo muchos viajes Cuando llevo a Puerto Rico, llevo a mi casa Me gusta estar siempre en mi casa Pero cuando salgo, no me limito a nada, a ninguna foto Siempre estoy activo, quieres una foto, vamos para la foto Me gusta compartir con mis fanáticos Creo que me debo a ellos y les debo mucho Les debo toda mi carrera y se merecen sorpresas Como Soltera, Remix, como Luz Apaga, como Sola, Remix Como todos los temas que hemos lanzado ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho una fanática por ti? Pues mira, me tiran brasiles, panties Me dicen barbaridades, pero eso es parte de ellos Yo las amo mucho Vámonos ahora con El Patio ¿Con qué artista urbano, dominicano Tú piensas hacer una colaboración, estás trabajando con algún dominicano? Claro que si estoy trabajando con dominicanos Tengo algo por ahí con El Alfa Que lo tienen que esperar muy pronto, está bien duro Quiero trabajar con artistas grandes de aquí Como lo son Mark B, Mozart La Para Artista femenina, Leslie Grace Muchas artistas de verdad que son de aquí, del patio, de RD Y vamos a mezclar el sazón boricua con el de RD Bueno, ¿qué te falta, Luna? Y que ahora, luego de este tema tan grande como Soltera, Remix ¿Qué viene nuevo para Luna? Claro, pues mira, vienen muchas cosas Muchas colaboraciones con artistas americanos Artistas grandes de otras plazas Pero no me quiero adelantar mucho Y yo no soy de pronosticar, yo soy de lanzar Lo vieron... No, 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 no Espera, espera, te sorprendiste con Soltera Remix Pues yo creo que te sorprendas con los otros Luna, y mil gracias, de verdad Eres sumamente humilde, me encantó Tu forma de ser, de verdad Eso conecta mucho con las fanáticas Y creo que eso es lo que hace que se identifiquen contigo Claro que sí, los amo mucho, RD Gracias por todo el apoyo a mis fanáticos de todo el mundo Ya tú sabes, hay Luna y Palargo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video